La paciente se colocará en decúbito lateral con rodillas flexionadas. Vamos a explicarle que debe realizar una contracción del suelo pélvico teniendo la sensación como si retuviera la orina sin contraer glúteos, aductores o rectos abdominales. Va a realizar una contracción mantenida durante unos 8 o 10 segundos o contracciones intermitentes de 3 segundos 8 veces. El ejercicio también se puede acompañar de la respiración. En inspiración relajo y en expiración contraigo el suelo pélvico.